Saludos queridos Plastilina y fans, bienvenidos una vez más a mi mundo de Plastilina. En esta ocasión vamos a fabricar este personaje llamado SCP-939. Y ya saben, si quieren sugerir, déjenme aquí abajo sus comentarios y díganme qué otro personaje de Plastilina quisieran ver en nuestro canal. Así que comenten, comenten aquí abajo. Y bueno, también si son nuevos por aquí, los voy a invitar a que se suscriban a mi canal y sean parte de esta comunidad de Plastilina. Y bueno, dicho todo esto, vamos a ver el paso a paso. Y bueno, aquí lo primero que voy a hacer es utilizar la Plastilina roja, con la cual voy a fabricar un boceto. El cual, bueno, pues le voy a extraer cuatro patas. De esta manera y también le voy a hacer unos pequeños dobleces a cada pata. Tratando pues desde aquí de delimitar los dobleces en donde quiero que vayan. Y si se dan cuenta, pues aquí en las patas terceras hago dos dobleces. En la pata delantera también, pero de diferente posición. Ahora, para evitarnos el tedioso alambre, vamos a utilizar palillos de madera. Y bueno, lo único que haré es enterrar el palillo de madera en el centro de la Plastilina, tratando de que el palillo no sobresalga y que vaya exactamente por el medio para poder sostener nuestro personaje de pie. Se dan cuenta aquí está flácido el otro pie y la idea es todos dejarlos rígidos. Voy a colocar más Plastilina en esta área para poder hacer su cuerpo un poco más robusto de esta área y lo demás lo vamos a dejar más delgado. Vamos a tener este pedazo de Plastilina, el cual será su cabeza. Vamos a dejar por ahí, más adelante lo vamos a trabajar y de momento vamos a empezar a trabajar los dedos de cada pata. Vamos a hacerle tres dedos en cada pata. Se dan cuenta pues aquí ya están terminados todos. Ahora voy a colocar un cuarto dedo a esta altura y lo voy a pegar bien con el acocador y por supuesto se lo voy a replicar en las cuatro patas. Vamos a dejar de lado un poco el cuerpo y vamos a empezar a trabajar la cabeza. Con ese pedazo de Plastilina alargado le voy a hacer un pequeño corte con la cúter y voy a hacer unas pequeñas hendiduras también con el acocador por donde podrían quedar los ojos. Así. Bueno yo creo que los ojos quedarían un poquito más adelante, más o menos a esta altura. Así que hago estas hendiduras aquí a esta altura y con esta pequeña espátula empiezo a delimitar las encías de nuestro personaje. Ahí están, bien delimitadas las encías tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Voy a engrosar un poco aquí la encía de arriba y también la encía de abajo vamos a hacer lo mismo para engrosarla un poco y que tengamos más espacio para colocar su dentadura. Aquí voy a colocar una pequeña tira de Plastilina roja también en la garganta pues para simular su lengua y que sea del esmotón o de color. Con un palillo de madera le voy a hacer perforaciones a lo largo de la encía de esta forma. Vean los huecos para poder ahí insertar pedacitos de Plastilina de color hueso o de color blanco si quieren ustedes también y hacer pequeños dientes. Iremos colocando esos dientes con el palillo de madera, colocándolos en la punta del palillo y a su vez también colocándolos en cada perforación que hicimos. Hacemos una pequeña curvatura para que queden los dientes así y colocamos varios alrededor. De esta forma. Si se dan cuenta pues ya quedó mejor. Vamos a colocar también los ojos, los vamos a hacer completamente negros, nada más. Tú puedes hacerlo del color que tú quieras, incluso blancos con un punto negro, pero bueno, yo los voy a dejar completamente negros. Vamos a cortar un palillo de madera por la mitad para poder colocar la cabeza al cuerpo. Y bueno, aquí también voy a hacer otra perforación en la cabeza para no forzar el palillo de madera que colocamos y así de esta manera poder colocar el cuerpo, unir el cuerpo con la cabeza. Con el azúcar voy a unir perfectamente el cuello hacia la cabeza para que pues al final me quede así. Si se dan cuenta está un poquito inclinado hacia abajo para que quede pues su cuello de esta forma. Bueno, vamos a colocarle también garras en cada dedo y primero vamos a preparar un orificio con el palillo de madera de esta forma para dejarlo así preparado. Ponerle garras en cada dedo. Vamos a hacer algo así como los dientes. Vamos a hacer una pequeña garrita, la vamos a ir colocando en ese orificio y lo vamos a hacer alrededor en cada pata. Ahí está, miren. De esta forma y así sucesivamente lo vamos a ir colocando en cada dedo para que al final pues obtengamos este resultado. Le voy a fabricar aquí unas pequeñas perforaciones a lo largo de su espalda. Unas 6 o 7 perforaciones de esta manera. También le voy a colocar aquí unas pequeñas manchitas negras en el contorno de su cuerpo. Empezando desde el cuello y yéndonos hacia la parte de atrás. De esta forma. Y así sucesivamente vamos a ir colocando varias manchas para que al final tengamos este resultado. Una vez que tenemos ya esto, vamos a recortar pequeños trozos de alambre como este y un poco curviados, los cuales iremos colocando de esta manera. Pero antes los vamos a recubrir con plastilina negra. Así de esta manera. Iremos recubriendo cada pedazo de alambre y lo vamos a ir colocando en los orificios que previamente trabajamos. Y así sucesivamente vamos a ir colocando alambres, algunos incluso más largos que otros, para que al final pues obtengamos este resultado. Y aquí está ya terminado nuestro personaje SCP-939. Plastilifans, espero que les haya gustado nuestro personaje del día de hoy. Algo muy sencillo, sin estructura de alambre y bueno, fácil, fácil de elaborar. Así que ahí está, ahí están nuestros personajes del día de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden, observen, imaginen y atrévanse a crear. Mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!